La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días A todos los santuareños que nos ven y nos escuchan desde este medio Invitarlos a que participemos todos del desarrollo de nuestro municipio A que nos sigan el Facebook, a que nos den opiniones A que nos digan qué podemos hacer para mejorar nuestro municipio Porque eso es lo que queremos todos los días Bueno, desde que llegamos a la administración ha sido un compromiso total Con el grupo de la tercera edad Como he dicho diario, esto ha sido un equipo Entre el municipio, la gobernación y las diferentes instituciones de nuestro municipio Porque no se les olvide que la estampilla pro anciano Una sale de aquí del municipio y otra viene del departamento Y hay que agradecer los recursos de la Secretaría de Desarrollo Social del departamento Con ellas hemos atendido a nuestra población En el asilo de ancianos, en la casa del pobre Yo pienso que ahí hemos hecho un apoyo importante Para estos adultos mayores También lógicamente no podemos dejar por alto el centro de vida Donde se han invertido unos recursos bien importantes Donde estos adultos mayores tienen cobertura Con enfermera profesional, con psicóloga Con gerentología, con nutricionista Se les da también un alimento al día, un almuerzo El cual pues hemos tenido buenos resultados con eso Hemos sentido que nuestros adultos mayores están apoyados Pues yo me siento muy satisfecho con lo que se ha venido haciendo Desde que llegué a la administración con nuestros adultos mayores en el municipio También siempre que hemos tenido recursos por parte del municipio Hemos hecho actividades del adulto mayor Lo hicimos en Peralonso Lo hicimos en la Marina Lo hicimos en la Marco Videl Yo creo que ha sido un constante trabajo No ha sido como la labor de nosotros Cada que hacemos una actividad de estas Ponernos a hacer bulla por todas partes Porque esa es nuestra naturaleza Pero yo quiero que los santureños sientan Que a nuestros adultos mayores los hemos apoyado Tanto en el municipio como en las veredas y el corregimiento Y seguiremos trabajando Y quiero contarles por ejemplo a todos Que nuestra Secretaria de Salud Acaba de hacer una campaña grande Para mejorar las condiciones de vida Que no es mucho el aporte Pero que es muy grande para ellos Que es como es cambiarles colchones A todos nuestros adultos mayores Que nos fuimos a visitarlos Y tenían una situación Tenían colchones de 25, 30, 35 años Entonces ella se dio la tarea Hizo en las fiestas del 20 de julio La Riva dio un mercado Muchos santuareños nos colaboraron Otros desde la administración También hicimos nuestro pequeño aporte Y en este momento se les está cambiando colchones A estos adultos mayores Para que tengan un mejor estilo de vida Bueno, desde que empezamos Aquí hemos hecho un contrato Con el Asilo de Ancianos Para que el Asilo de Ancianos Que es una entidad privada Que ustedes conocen Nos atienda a algunos adultos Con muy malas condiciones Por ejemplo, ustedes se acuerdan De nuestro famoso amigo Arcadio Que llamamos Avioneto Avioneto yo creo que lo conocía Todo el mundo en nuestro municipio Gracias a Dios Pudimos la oportunidad de tenerlo En el Asilo de Ancianos Con apoyo entre la administración municipal Y por supuesto La Junta Directiva del Asilo de Ancianos También ese apoyo Lo hemos dado También como les dije inicialmente A la Casa del Pobre A través de un proyecto con ellos A través de un convenio Situación que mientras nosotros Lo podamos hacer Mientras no tengamos problemas jurídicos Vamos a seguir trabajando Con estas entidades Porque el gobierno nacional Ya hace un decreto Donde el año que entra Nos pone la situación más difícil Pero hasta donde nosotros Podamos hacer Vamos a seguir haciendo Mucho, mucho trabajo Con nuestros adultos mayores En este municipio Queremos decirle a los santuareños Que esto de estar pendiente De nuestros adultos mayores Es una vocación grande Y que tenemos Es reconocerle A estos adultos mayores Que gastaron la vida En el municipio Trabajando Haciendo obras Desde los cafetales Desde los potreros Desde las mismas obras Del municipio Desde el hospital Esto ocurre Que toda una vida Se la dedicó A nuestro municipio Ahora es justo Que nosotros Hagamos algo Por mejorar De su calidad de vida A ellos Hay unas condiciones Que la ley Está exigiendo A nuestros santuareños Y a todos los colombianos Porque somos nosotros Los responsables De nuestros adultos mayores Pero por favor No lo hagamos Porque nos toca Por la ley No hagámoslo Porque son nuestros adultos mayores Cuidemos de ellos Andemos con ellos Hagámosles compañías Ellos nos ayudaron Ellos nos enseñaron A caminar Ellos nos dieron Todo lo que nosotros tenemos Ahora por lo menos Nosotros Demosles a ellos Estilo de vida Complazcámoslas Hagámosles Sentir que ellos Hacen parte Fundamental Como lo son Y como lo han sido Toda la vida En nuestro municipio Tenemos siempre Todo lo timeless Toda la vida Todo lo menos Sol Todo lo même Todo lobo Es Gracias por ver el video.